Bueno, señoras y señores, como nadie lo ha pedido, aquí estoy de nuevo para hablarles de muchos temas. Por cierto, tengo un amigo recién llegado que ya tuvo su primer choque con la tecnología porque entró a un baño de esto que, imagínate, uno que no está acostumbrado, recién llegado de Cuba, no de otro lugar de Cuba. O sea, digamos que Cuba tiene la misma hora que aquí, pero con 65 años atraso. Imagínate un recién llegado de Cuba, llegó de pronto a esos baños que la puerta se abre sola, que cuando tú entras la luz se enciende, que cuando termina la taza se descarga y el hombre está sentado ahí en sus necesidades y siente una voz que dice, hola. Es el tipo, ¿eh? Hola. Dice la voz, ¿cómo estás? El tipo, bueno, yo estoy bien, yo ahora mismo, pero bien. Dice la voz, ¿qué estás haciendo? El tipo, yo, oye, lo mismo que tú. Dice la voz, mi amor, te llamo ahorita, acá hay un tipo respondiendo todo lo que te estoy preguntando. Eres de España al lado. Pero bueno, imagínate, ese es el choque con la tecnología porque hoy en día las tecnologías van muy rápido y por mucho que usted se quiera actualizar, siempre se va a quedar atrás porque siempre sale algo nuevo. Y más ahora que a las tecnologías le han puesto el apellido inteligente. Ese es el apellido que han inventado para tumbarnos dinero, fíjate. Porque hoy en día todo es inteligente. Los relojes inteligentes, los teléfonos inteligentes, las casas inteligentes, los carros inteligentes, menos el hombre que cada día es más bruto. Todo lo demás es inteligente. Pero además, fíjate, si es un apellido que han inventado para tumbarnos dinero, ahora mismo, por ejemplo, ¿qué cosa es un carro inteligente? O un carro que parquea solo. Es una tontería. Aquí en Miami, un carro inteligente, tiene que ser un carro que encuentre un parking. Eso sería un carro inteligente. No que parquee solo, yo sé parquear, parqueo yo, pero que él entre un sábado por la noche a South Beach y encuentre un hueco ahí. A ver si es inteligente, ¿verdad? Bueno, y si es posible que se lo pague él, ya que es inteligente, y uno es inteligente, págate tu parqueo, ¿entiendes? Se te acabó la gasolina, échate tú. Tú eres un carro inteligente, arranca para la gasolinera y llena el tanque. ¿Por qué? ¿Por qué me tiene que molestar a mí? ¿Deja así? Ah, pero te dicen, no, porque tiene GPA. Es una tontería que si los asientos tienen temperatura, eso no ayuda en nada. Un carro inteligente, por ejemplo, un carro que pase por debajo de un tol y no le cobren. Ese sería un carro inteligente. Un carro que cuando usted lo mete en el car wash para lavarlo, te diga, no me laves porque va a llover. El carro mío funciona mejor que la danza de la lluvia. Cada vez que lo lavo, caigo un palo de agua y me gasto el dinero por gusto. Entonces, esas son las tecnologías que tienen que inventar, no las que tienen ahora. Ustedes dicen, una casa, una casa, ve esto, inteligente. ¿Qué cosa una casa inteligente? No, tú das dos palmadas, se enciende la luz. Yo gasto más energía dando dos palmadas que haciéndole hacer el interruptor. Pero además, tú te imaginas, una casa inteligente. Tú llegas, pasas por la cocina, el refrigerador te saluda. ¿Camejo qué tal? Me hace eso un refrigerador a mí a tres de la mañana y me da un infarto. El refrigerador te dice, hay que comprar leche, hay que comprar queso. Coño, mi mujer por un lado, el refrigerador por el otro. ¿Qué clase de tecnología es esa? Eso es lo que hace estresar a uno. ¿Entiendes? Imagínate la gente que viene de Cuba y se lleva esas cosas. Porque hay gente que se lleva esos televisores 8K, 16K, curvo, 80 y pico pulgados. Oye, ¿eso para qué se lo llevan para Cuba? Para ver la mesa redonda o balaje. Imagínate que se lleve un refrigerador de eso para Cuba y que el refrigerador es en Centrabana. Te diga, hay que comprar leche, hay que comprar queso. Mira, por la ventana para abajo se va. Ya que hay tecnologías que son de un espacio, pero no de otro, señores. Vamos a estar hablando de las tecnologías inteligentes en otro momento. Pero fíjate bien el apellido para que no te tumben dinero. Y mientras tanto, mantente aquí con el toro loco y con la banda esta maravillosa. Gracias. Soy Iván Camero. ¡Aplausos! Este es el show temático con nuestra realidad donde abordamos los sucesos de la actualidad. Historia de personas que cumplieron sus sueños, que creyeron en sí mismos y lo lograron con empeño. Directo de Miami, el show de toro loco, desde reactivo y power. No hay quien pueda con nosotros. El show de toro loco from Miami para mi gente. ¡Aprenda! Sandunguera, Sandunguera, Sandunguera. ¡Ella se convierte en una fiera! Sandunguera, Sandunguera, Sandunguera. ¡Lista para coger la carretera! Sean todos bienvenidos a El Toro Loco Show, un programa con muchas emociones. Y quiero presentarles a los que van a conducir este programa. Con ustedes, Indira, la rubia refrescante, CA, nuestra queridísima Beatriz, y el Sandunguera mayor. Él es Franjo en la casa. ¡Buenas noches, Toro Pans! Bienvenidos una vez más a otro gran programa de Toro Loco Show. Ayer, señores, fue una noche muy diferente porque Jessica y Rosita no pudieron venir hoy, pues nos han informado que tampoco podrán venir hoy. ¡Oye, Toro, si está loco! Sí, pero se encuentran atendiendo compromisos profesionales muy importantes. Así que nosotras una vez más vamos a tomar el control del programa y bueno, vamos a divertirnos, vamos a pasarlo bien aquí en La Banda. Tenemos a Danielita. ¡Un aplauso para Danielita! ¡Bien! 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 Bueno, y entonces, chicos, cuénteme. Qué manera de comenzar la noche, Toro Fan, ¿verdad? Así es, nos vamos a pasar súper bien. Seguro que sí. Yo te voy a decir algo. En vez de control, estamos en descontrol aquí. Oye, Toro está bien loco. Y cómo era de esperarse, señores, se aborotó el gallinero hoy buscando a Jessica. Jessica, ¿dónde tú estás? Vean esto. ¡Yéssica! 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 ¡Eso está bueno! ¡Eso está bueno! Todos los pájaros se volvieron como locas y las ocas no se quedaron atrás preguntando por Rosa, claro, menos escandalosa. ¡Ay, Rosy! ¡Vamos a ver por Rosa, mi Rosa! ¡Rosa! ¡Oh, Rosa! Lo que sí es verdad es que cuando se enteraron que no venían, se armó la fiesta. ¡Qué locura! ¡Miren esto! Pero el pe... ¡Ay! Ahora, aparte, también está poniendo a trabajar los animales de la finca que tienen. A todo el mundo le está sacando provecho el arco. ¿Qué viene de Black Tate? El Black Tate. Justamente eso es lo que parecía que tenían esas mujeres. Puro Tate durante todo el cuerpo. ¿En serio? Me gustaría ver eso. Yo creo que ustedes hubiesen quedado bien ahí. No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... Vamos a verlo. Vamos a verlo para que tú veas. Veamos. Así me gusta. A ver, yo tengo que decir algo. Las mujeres se veían espectaculares. Muy bien, muy bien conservadas. Unos cuerpos divinos. Unos cuerpos divinos. Me había perdido la pasarela, pero definitivamente ya me doy cuenta por qué te lo he perdido. Yo traje aquí un tape. ¿Dónde está el tape? Porque yo quiero a ver cuál de ustedes se atreve. Que la segunda era yo. 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 Yo voy a poner una seriecita. ¿Cómo? No, pero yo te... Pero yo te digo algo. Cada vez se demuestra más eso de esta frase gringa. Less is more. Menos es más. Mira, ahora cada vez más cuero. Muy conveniente esa frase para mí. Cada vez más cuero. Dije cuero y no carne. Porque la mejor carne es la del toro loco churrasquería. Totalmente. Ay, la corrija. Mira, mira, Fran. Yo sí que te conozco bien. Así que vamos a ponernos a ser y listo. Esto es una mesa de chicas decentes y reservadas. Bueno, tengo que aprovechar la oportunidad. Bueno, entonces... Mejor déjalo así porque mira. Si no, esto te puede pasar. ¿A qué? ¿A mí? A ti. ¿A mí? ¿A ti algo te puede pasar? Ah, bueno. ¿Quieres que lo agarraron? 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 Hola, precioso. Hola. Te llamo para decirte que algún día ese cuerpecito tuyo será mío. Uy, qué lindo. ¿Con quién hablo? Te hablamos de funerales de los olivos. I don't know what's wrong with you, young people. You think you just fell out of a coconut tree? Chicos, así no se juega, así es. Oye, yo le dije que el toro estaba bien loco hoy. ¿Están viendo? Así es como pueden terminar los cuerpecitos. Oye. Por favor, por favor. Los cuerpecitos ahora es que están de moda. El sábado pasado se abrió una exposición de cuerpos desnudos en Marsella. Pero la condición para entrar es desnudarse. La exposición se llama Paraísos Naturistas. Y el costo es 18 euros. ¿18 euros? Ah, bueno. Pero todos los visitantes tienen desnudos completos. Bueno, se les permite usar zapatos para que no se lastimen los pies. Eso es lo único. Ah, bueno. Pero sabes que a mí me llama mucho la atención. Porque la diferencia cultural entre los europeos y los latinos es increíble. O sea, tú vas a una playa nudista en Europa y tú mores a cualquier latino en una playa nudista y se formó la locura en la playa. Y ves a los europeos que de repente es como que, como si no hubiera como una persona más. O sea, es el cuerpo de una persona y todo está bien. O sea, es como el tabú que hay con el cuerpo, con todo, como que sexualiza mucho el cuerpo humano. Pues a mí me parece perfecto todo esto del arte al desnudo. Me parece muy bien. No estoy en contra. Pero me parece maravilloso. Pero llegó la hora de presentar a los invitados del arte. Ah, claro. Señoras y señores, quiero presentar. Pero entran como a la exposición esa. Ay, no. No. Uy, ese sido. Producción. Producción era buena idea. Hablamos del desnudo, ¿verdad? Y entran los invitados. No, porque la mujer que viene a continuación, la persona que voy a presentar, no necesita nada de esto. Es una muy talentosa cantante, compositora. Y quiero traer ahora mismo acá con nosotros a la mesa a Maydí Lagrande. Venga. Adelante, mi rubia. Adelante. Está acá con nosotros en el Toro Loco Show. Es un placer, de verdad. Es un gustazo tremendo. Miren, chico. No puedes. Y por supuesto, acá tenemos los mojitos del Toro Loco, que son los exclusivos y maravillosos. Bueno, yo te aconsejo que para disfrutarlos, vayas al Toro Loco Churrascaría. Dejamos que tenemos happy hours. De lunes a viernes, de lunes, de lunes, de recibimiento. Para que tú veas, mire. De verdad, de verdad que es algo de lujo. Muchísimas gracias. Para que te hidrates. No, esto es mi amor, por Dios. Esto es un suero en vena de que ya. Ay, ay, ay. Es un vuelve a la vida. Para que te sueltes, Maydí, para que te sueltes. Me encanta tu outfit el día de hoy. Brillante. Bueno, pues señores, llegó la hora del brindis, ¿no? Espérame, espérame, espérame. Porque tenemos hoy acá a una fémina maravillosa. Sí, sí, rapidito. Una voz talentosísima de Cuba para el mundo. Acá en Maydí, ahora rompiéndola durísimo. Entonces, yo creo que vale la pena. ¿Verdad? Vamos a brindar. Salud, 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 salud. Salud, venga. ¡Por Maydí, que la tiene grande! ¿Por qué es una mesa llena de mujeres y al único comer? ¿Sobras hoy? Hoy sobra, no sé qué haces aquí. Pero, ¿por qué me, por qué me? No sé qué haces aquí. Incluyeme, incluyeme, incluyeme. Oye, el tema de hoy, hablando de eso, el tema de hoy es un tema revelador. Pues yo estoy seguro que más de una aquí en esta mesa ha tenido una relación bajo esos términos. Hoy vamos a hablar de los términos, de los nuevos términos de las relaciones de pareja. Porque antes era más sencillo. Antes había nada más. Eso es verdad. Novio, casado y amante. Estoy de acuerdo. Pero con la evolución del mundo, ahora hay muchísimos términos. Así que vamos a ver los términos a continuación. El bread, breadcrumbing. Bread es pan y crumbing es miguitas. Breadcrumbing es que vas dejando miguitas de pan al otro u a la otra. O sea, que mandas mensajitos, coqueteos, un poco de hija, pero no quieres ir más allá. Esto, ¿cómo se llamaba en español toda la vida? Eres un calientabraguetas. Esto ha sido así de siempre. Pero bueno, se llama breadcrumbing, pues es lo que es. Sí, yo también, o un mamón. Pero bueno, venga, vamos con el siguiente en este caso, el hunting. Todos sabemos lo que es el ghosting, que ya sabéis, es en principio desaparecer, no contestar más mensajes, hacer un hasta luego, Maricarmen, de toda la vida. Pues el hunting va un poquito más allá, ¿vale? Es hacer ghosting, pero a la vez seguir pendiente de la actividad del otro en las redes sociales. En castellano es ser el perro del hortelano, o sea, que no comes ni dejas comer. Es verdad. Yo te digo, yo me voy a reservar, como diríamos a los breadcrumbings en Venezuela, sería un sinvergüenza. Esa es una manera muy linda de adornar lo que realmente es. Yo estoy de acuerdo contigo. Es como poner un adjetivo sobre lo que ya realmente pasa. Es para que las personas no estén tan ofendidas con lo que realmente es la situación. Yo estoy de acuerdo contigo, porque es como, ¿sabes? Como estamos en un mundo de marcas, todo es una marca, entonces son nombres que le dan a la marca. Es una marca comercial que se está dedicando. Poner etiqueta a ser responsable, efectivamente. Correcto. Pero si se dan cuenta, todos los términos llevan a infidelidad. Todos los términos van hacia infidelidad. No veo ninguno que sea de fila. No le han puesto un label todavía a la persona que esté casada. O sea, todos los labels, todas las etiquetas se los ponen a la gente que son, que tienen varias parejas, o que no son fieles, o que... Es una manera de adornar todas las situaciones. Sí. Mayde, ¿tienes experiencia personal con este tipo de términos de nuevo? Dile la verdad, que nada más 20 millones de personas te están viendo en Megatv ahora mismo. No, en verdad, he sido de relaciones estables, duraderas, he contribuido a que perdure la relación, aunque eso conlleve a veces a tirarnos varias cosas en la cocina. Ah, por eso el traje. Yo siempre ando así producida como para incompatible. ¿Pero tú tienes mucho tiempo con tu pareja? Sí, sí. Ah, yo soy igual, me dieron cadena perpetua también. Es como el chiste que dice, ¿eres soltero o eres casado? Una de dos. Señores, lo predije. El programa de hoy sería revelador. No se mueven de sus asientos, porque vamos a conocer lo que es Sunbeam y otro aún más extremo. No, esto se pone más duro todavía. Espera el brazo. Mira. Rubia, dime lo que es un solo, que tú sabes. Ya. El toro lo cachó, el toro lo cachó. El toro lo cachó, el toro lo cachó. Pa' que lo bailen.